¡Suscríbete! con la familia y regresar a estas tierras y a estas playas. ¿Quién sale primero del rompecabezas? Ernesto lo hace. Ahí está Ernesto Cazares. Va a la última zona de obstáculos. Son 13 obstáculos en total con 8 desniveles. ¡Buena ventaja de Ernesto Cazares! Y ahora Rommel pega el último salto. Hay que llevar las piezas. Tiene ya 5 al menos cerca Ernesto Cazares. ¡Qué bien! Coloca de inmediato de un calón las piezas 4, 5 y 6. Coacheado ahora por Daniel Corral, Rommel Pacheco. Tiene 6 piezas arriba. Ernesto Cazares tiene una pieza 2 de desventaja, Rommel Pacheco. ¡Ernesto! Ernesto tiene la pirámide completa y viene a zona de lanzamientos. 7 a 5 el marcador está abriendo la tercera ronda. ¡Ahí está! Se va para abajo la torre. Ernesto. Le quedan 4 piezas arriba. ¡Ahí está Ernesto! ¡Le quedan 2! Con gran fuerza Rommel Pacheco viene de atrás. ¡Rommel le queda una! ¡Rommel, Rommel, 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 Rommel! ¡8 a 5! ¡Qué recuperación de Pacheco! ¡Venga, Rommel! ¡Venga, Rommel! ¡Vámonos! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, vamos! No duden al tirar. La están viendo. Piensen que la van a tirar. ¿Sabes qué pasa de este lado? La escalera como que se te va, ¿verdad? Sí, a mí también se me fue. Es que yo vi el colchón, pero... Hermano, necesito que le hagas una promesa aquí al equipo, güey. Una promesa y no te la vamos a pedir así, corazón. No voltees, nunca. No voltees a verlo durante la competencia. Va, como será con ti. ¿Va? Vamos. Venga, 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 venga. Las patatas van al centro. Las que tienen lado negro van a la derecha siempre. Las que tienen lado blanco van a la izquierda. Ahí está. Si las ven ahí, si no es el número, no importa, la pones en la mesa. OK, OK, ya. Ya, después. Venga, blanco. Venga, gracias. ¿Puedo la reglamenta toda esta? Sí, sí, sí. La reglamenta toda esta. La reglamenta. La reglamenta. La reglamenta. La reglamenta. La reglamenta. La reglamenta. La reglamenta.